Música Hola amigos del canal random, aprovechando que la segunda parte está en el cine, hemos pensado que os gustaría ver los errores de... Kingsman, servicio secreto Dentro vídeo La película comienza a lo grande con muchos disparos y explosiones, en la que vemos además un interrogatorio Tras recibir un disparo en cada pierna, el prisionero se agacha y tira de la anilla de una granada que... ¿La tenían los huevos? También vemos el primer teletransporte Este soldado está pegado a la pared, pero luego está a un metro de ella La explosión deja como resultado dos cadáveres, uno de ellos miembro del equipo de asalto En todas las películas, cuando estalla una granada, vemos los cuerpos hechos pedazos Aquí parece que el muerto está durmiendo una siesta Pero ese no es el error, fijaos en las rodillas ¿Dónde está la sangre y los agujeros de bala? Harry va a darle el pésame a la mujer del soldado y le ofrece una medalla, pero ella la rechaza Vemos que está cerrando el puño, pero... ¡Toma ya! ¡Tiene la mano abierta al cambiar el plano! 17 años después nos trasladamos a Argentina, donde tienen secuestrado a Luke Skywalker y aparece un agente para rescatarlo Por supuesto, todos los malos son calvos Y cuando parece que todo está controlado, llaman a la puerta Y cortan al agente secreto por la mitad Pero casi no hay sangre ¿Cómo es posible? Además, el que llamó a la puerta es... ¡En pie, por favor! ¡Samuel L. Jackson! Exy es el hijo del agente que murió al principio de la película El cual tiene que aguantar en su casa a su padrastro y a su amigo El padrastro le da dinero para que vaya a comprarle papel Pero la forma de sostener el billete cambia varias veces Una, dos y tres ¡Venga, que a la cuarta te saldrá bien! Tras un percance con la policía detienen a Exy Y este pide hacer una llamada Así que se pone en contacto sin saberlo con el servicio secreto ¡Ojo con esto! Cuando sale el policía de la habitación, Exy saca un teléfono mágico ¡Porque ahí no había nada! ¡Esto se merece un buen... ¡REALISMO! Tras la llamada, Exy sale de la comisaría Tras conocer a Harry Charland en un bar Pero llegan los problemas Así que Harry reparte hostias por doquier además de errores Aquí vemos por ejemplo a este tío a lo Matrix Que desaparece de la escena porque el director se le habrá olvidado El padrastro de Exy comienza a pegarle para que le diga Quién fue el que le dio la paliza a sus amigos Pero Exy se va de allí con la cara un poco roja Así que el chaval va a buscar al Kingsman El cual le ofrece convertirlo también en un agente Mientras tanto vemos que las marcas del cuello y de la cara han desaparecido Harry mete a Exy en un programa de adiestramiento para ser el próximo Lancelot En el cual competirá con otros aspirantes Y toma una postura chulesca que se repite del cambio de plano ¡Ay por Dios ese montaje! Harry da con el Dr. Arnold y le pregunta quiénes son los que le secuestraron y mataron a su compañero Pero antes de decir nada muere A Samuel L. Jackson no le ha gustado nada que muriera Luke Skywalker Ya que le caía muy bien Así que para calmar el disgusto pone los pies sobre la mesa Aunque uno de ellos apareció de golpe Harry se hace pasar por un multimillonario que quiere hacer una gran donación A la fundación de Samuel L. Jackson y no me refiero a los Vengadores Y para cerrar el acuerdo van a cenar comida de McDonald's acompañada de unas copas de vino Que por cierto, la cantidad de vino cambia de un plano a otro Harry no sabe que en el vino le pusieron un transmisor para averiguar con quién trabaja Mientras tanto sigue desapareciendo gente importante Pues como a la princesa Tilde A la cual no dejan salir sin antes aceptar unas condiciones No la perdonan ni por este error donde vemos que sus manos aparecen por el hueco de la puerta ¡Mágicamente! Para probar la valentía de los reclutas los drogan y despiertan en la vía de un tren Donde intentan que confiesen que es Kingsman Exi supera la prueba, pero sus zapatillas deportivas no Ya que vemos que en unas tomas están sobre la vía y en otras no Por fin vemos cuál es el plan de Samuel L. Jackson A través de las mil millones de tarjetas SIM que ha regalado Puede mandar una onda que hace que la gente pierda el control y que se maten entre ellos En una larga secuencia de muerte tras muerte Vemos que le clavan una navaja en la espalda a Harry Pero estos trajes no eran de un material especial que no podían ni atravesar las balas ¿Cómo puede quedarse clavada una navaja? Bueno mira, ¿sabes qué? Da igual Porque total, luego la navaja desaparece Exi descubre que Arthur está en el ajo y se dirige con Merlin al refugio de Samuel L. Jackson Mientras, la nueva Lancelot tiene que eliminar un satélite para que no puedan difundir la señal a las tarjetas SIM En su llegada al refugio, con su traje nuevo y sin que nadie se dé cuenta de que él no es Arthur Vamos, será porque son como dos gotas de agua Lo llevan con los demás VIPs mientras vemos que aparece un vehículo que antes no estaba Todo iba muy bien hasta que descubren a Exi y tienen que salir huyendo Al mismo tiempo, Lancelot dispara un misil al satélite que iba a transmitir la señal Exi no lleva pistola, podemos verlo claramente Pero al siguiente plano llega la magia y ahora sí tiene una pistola También aparece un soldado muerto ahí en medio al que no ha disparado ¿Quién lo ha matado? Sigue la escena y le quita el arma a uno de los soldados matando a varios de ellos Y cuando huye, vemos repetida la escena del soldado muerto Una vez que Exi está dentro del avión, Merlin dice que tiene que volver Así que tras elegir un arma elegante, vuelve otra vez al combate El chaval sale corriendo como si no hubiera un mañana Y pasa junto a los cadáveres de los soldados Que muy muertos no deben estar Porque han cambiado un poco sus posiciones Pero la siguiente escena es peor Porque ahora los cadáveres están más separados Para que puedan pasar todos los soldados entre ellos ¡Bravo! Como se ha quedado sin uno de los satélites Samuel necesita tiempo para poder alinear otro y mandar la señal Hasta entonces no podrá activarla y hacer que la gente se mate entre ellos Pero Exi tiene una idea y le dice a Merlin Que active una señal que haga detonar los implantes que tienen los malos en el cuello Y conseguir que le explote la cabeza a todos Vemos que la señal llega a todos los lados Incluso a Estados Unidos ¡Un momento! ¡Ese tío de ahí no es Obama! ¡Traidor! El plan es muy bueno salvo por un detalle Piratean el sistema de Samuel L. Jackson y activan la señal Pero... ¿No debían estar los satélites alineados para mandar una señal? ¿Y si puedes piratear el sistema? ¿Por qué no acabas con él? Al final Exi mata a Samuel L. Jackson y salva al mundo Así que agarra una botella de champán y dos copas Y se va a celebrarlo con la princesa Tilde Que está encerrada Pues claro, porque la princesa le prometió que si salvaba el mundo Le dejaría hacerle tras tras por detrás ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¡Que no! ¡Que Samuel soy yo! ¿Conoce la iniciativa de los vengadores? Yo soy el Samuel original ¿No ves que tú estás tuerto? ¡No tiene gracia! ¡Y polla! Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y muy importante No olvidéis de darle a la campanita de YouTube Para que os avise de nuevas notificaciones Así nos las gastamos Y si no conocéis el canal ¡Suscríbete ahora! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡H continuum! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!